Ante las condiciones actuales, lo mejor es comparar antes de contratar un crédito. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros recomienda tener un registro de los gastos, comparar precios y evitar compras que no necesitemos. De acuerdo a Conducef, 71% de las personas que tienen un crédito o una tarjeta de crédito no comparó otros productos similares antes de su contratación, situación que ahora los puede tener pagando mucho más por lo mismo. De igual forma, los productos de crédito con tasa de interés variable o los denominados en alguna moneda distinta al peso deberán ser evaluados con mayor detenimiento, ya que muy posiblemente serán los primeros en experimentar aumentos ante las presiones inflacionarias que se presentan a nivel internacional. Contemplar los ingresos que se están teniendo y que en función de eso establezcamos un plan, un programa para nuestros gastos según las necesidades urgentes. De tal suerte que básicamente que no nos metamos a hacer compras que en un momento dado nos va a traer una repercusión. Por su parte, aquellas personas que ya tengan contratados productos de crédito a tasa fija no verán afectación alguna, en tanto, esté vigente su crédito y no incurran en impago. Para Meganoticias, reportó Harald Salim.